...a conocer la verdad de lo sucedido, lo que habrá de revelar indeterminados a justicia que los identifica. Aún así, esta administración no se aparta, no pierde el impulso ni en nuestro ser un ápice en el camino y en su lucha por adoptar maneras pendientes a minimizar el delito y la violencia, a incrementar la seguridad ciudadana a través de la prevención, de la instrumentación de acciones coordinadas con las fuerzas policiales locales, de patrullaje regular, de refuerzos de efectivos y de dispositivos de control, sin omitir la formulación de propuestas y mecanismos pendientes a apuntar el problema de los sociales. He aquí algunas decisiones adoptadas por mi gobierno. Desde el punto de vista logístico a la protocomotriz con la que cuenta la Policía Comunal compuesta por camionetas, vehículos tipo sedan, cuatro ciclos y motos, se le sumará conforme a la segunda etapa del plan de fortalecimiento, convenio firmado por el Ministerio de Justicia y Seguridad, 10 unidades de kilómetros, la amioneta doble camina por rancha, las que sean distribuidas conforme a las necesidades en los destacamentos, Las Flores, Fríctol y Copacabana. Y en las localidades de Unamerti, Pechoque, Paz del Sur y en la Patrulla Rural. Así también, porque tienen realizadas ante el citado urbanismo, se incorporaron a la flota policial cuatro motos de 200, 250 cilindradas. Alta también, de cuatro unidades, cero kilómetros de tiempo se dan para ampliar la flota del acuario urbano integral, con el fin de expandir la presencia de servicios, no sólo en esta ciudad, sino también y notamente, Pechoque y Mar del Sur. Se está implementando, concretamente a la firma, un convenio entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y el municipio, con el fin de que exista la posibilidad que las unidades de la Cuarta Juana sean acompañadas por un efectivo policial, especialmente en la zona rural y en horas nocturnas. En la subsecretaria de Seguridad Ciudadana, funcionan además del acuerdo urbano integral de la dirección de tránsito de oportunidades, también se encuentra enlazada la sala de monitoreo, en la que se amplió y mejoró el sistema de biodiversidad ya existente, incorporándose diez nuevas cámaras todos, como aquí también la instalación de otras que se van a llevar adelante en las localidades de Otamendi, Michongué y Mar del Sur. Además, en esta sala se encuentran pleno funcionamiento y se van añadiendo al Servicio de Educación Prográfica o ABN los nuevos vehículos policiales y de la Guardia Urbana. Desde el punto de vista del recurso humano, solicitud permanente del Ministerio de Justicia y Seguridad de efectivos policiales para ampliar la planta estable. En este sentido, se identifica por intermedio de la oficina de personal y de la policía comunal la campaña de reclutamiento. Se amplió la adaptación de efectivos de la subdelegación de investigaciones en función judicial, la DRI. Personal está afectado directamente a las investigaciones de hechos ilícitos que se produzcan con intervención de autoridad judicial. Se gestiona la agresión de la subdelegación de drogas ilícitas con sedes de llamar y quietud que se encuentran en plena inclusión desde lo administrativo y operativo y ya en lo funcional. se incorporarán